¡Hola amigos! Bienvenidos a mi blog. Hoy veremos que hay distintas maneras de expresar la regla general de una sucesión y observar cómo son equivalentes. ¡Comencemos! Claudia y Luis juegan a identificar sucesiones. Por turnos, cada uno muestra tarjetas con sucesiones numéricas y su regla general, para que el jugador contrario diga dos expresiones algebraicas que sean equivalentes. Es el turno de Claudia. Trece, diecinueve, veinticinco, treinta y uno. Regla general. Inicia con trece y cada término se obtiene subiendo seis a lo anterior. ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas puede elegir Luis? Primero, debemos encontrar una expresión para la regla general de la sucesión. La letra n corresponde al número de término de la sucesión. Entonces, podemos escribir n menos uno para indicar el término anterior de la sucesión. Luego, al decir inicia con trece y cada término se obtiene sumando seis a la anterior, podemos escribir trece más seis por n menos uno. Para comprobar que esta expresión es la regla general, sustituimos la n por los números uno, dos, tres y cuatro. Y vemos que obtenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto término de la sucesión. Con lo anterior, ¿cómo podemos saber cuál de las siguientes expresiones puede elegir Luis? Para cada una de ellas, sustituimos a n por cualquier número y vemos si obtenemos el mismo resultado al sustituir ese número en trece más seis por n menos uno. Elijamos, por ejemplo, el número cuatro. Al sustituir n por cuatro tenemos que es igual a trece más seis por tres. Es decir, trece más dieciocho es igual a treinta y uno. Ahora veamos qué sucede en las otras expresiones que puede elegir Luis. Observemos que tres n más tres n más siete y seis n más siete también nos dan treinta y uno. Entonces podemos decir que las tres expresiones son equivalentes. Es el turno de Luis. Menos uno, cuatro, nueve, catorce. Regla general. Inicia con menos uno y cada término se obtiene sumando cinco al anterior. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas equivalentes puede elegir Claudia? Pausen el video y analícenlo. Cuando estén listos, sigan viendo la resolución del problema. Primero debemos encontrar una expresión algebraica para la regla general de la sucesión. La letra X corresponde al número del término de la sucesión. Entonces podemos escribir X menos uno para indicar el término anterior de la sucesión. Luego, al decir, inicia con menos uno y cada término se obtiene sumando cinco al anterior, escribimos. Para comprobar que esta expresión es la regla general, sustituimos los números uno, dos, tres y cuatro. Y vemos que obtenemos los términos de la sucesión. Ahora, para saber cuáles expresiones son equivalentes a la regla general que dimos, elijamos un número cualquiera. Digamos el 10, que corresponde al décimo término de la sucesión. Y veamos si al sustituir 10 en lugar de X en la expresión En conclusión, todas las expresiones que nos den el mismo resultado, en este caso 44, son equivalentes entre sí. Por lo tanto, podemos escribir. Es tiempo de poner en práctica lo aprendido. Esta es su tarjeta de sucesiones. 7, 19, 31, 43. Escriban dos expresiones algebraicas para la regla general y comprueben si son equivalentes. Comparen sus resultados con el resto de la clase. Soy América y nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Gracias.